Es el pastelazo, tenemos tres equipos que van a decorar un pastel que está precioso. El equipo que gane va a obtener el codiciado pastel de oro a nivel mundial y el que pierda recibirá el codiciado pastelazo. ¡Pastelazo! Turri, preséntanos al primer equipo. En el equipo número uno está el chef Farid, Mónica, la mamá de Paul y nuestro conductor Paul Staldey. ¡Oh! ¡Bienvenida, Mónica! ¡Qué sorpresa! Ya están llegando algunas madres de nuestros conductores. Bienvenida, preciosa. Tu viejo es muy bueno, ¿eh? Ya lo verás. Vamos a ver quién está en el segundo equipo. En el equipo número dos está la chef Vanessa, Berta, la mamá de Marisol y Marisol. ¡Bienvenida, Mónica! ¡Qué preciosa compañera! ¡Feliz de tener a tu mami en el equipo! ¡Gracias, Johan! ¡Felicidades preciosa! ¡Qué gusto verte de nuevo! ¡Siempre tan linda! Y bueno, ¿quiénes integran al tercer equipo? En el equipo tres está la chef Natalie, el actor César Ébora y nuestro conductor, el burro Van Ranking. ¡Y ahora sí va a la... ¡Bienvenida! 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 Y le damos la bienvenida a su queridísimo Chef Jody, que hoy nos trae una sorpresa. Pero antes de enseñar este pastel, nos va a decir unos tips. Pongan atención. Sí, 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 porque todos los participantes tendrán que decorar un pastel en 45 minutos. Pero vámonos con los tips de una vez. Una vez que hayas logrado tu betún de color blanco, sepáralo en tres partes. Coloca una parte en un bowl y agrégale de tres a cuatro gotas de colorante. Y así harás lo mismo con la tercera parte hasta dejarlo mucho más intenso. Un rosa muy fuerte. Apoyamos una dona sobre él y luego le colocaremos nuestras mini perlas de colores. Y así repetiremos la acción, ya sea con macarrones o con unas obleas dulces. Corta la parte superior de tu pan de sabor. Ahora córtalo al medio. Ábrelo y rellénalo. Repite esta misma acción con los otros dos panes de sabores. Pues delicioso se ve. El chef obviamente se dedicó un poquito de más. Un poco de más. Porque es un día especial. Sí, porque las queremos a todas y hoy es un pastel para las mamás. ¡Qué delicioso y nada más! La verdad es que se ve muy bueno. No se ve tan complicado, pero acuérdense que el sabor de adentro también es tomado en cuenta. ¿Qué les parece, fácil o difícil? ¡Fácil! ¡Bien! ¡Fácil! ¡Qué podemos! Yo toco mi mano vulguerio en los amanecitos. Pues ahora sí, ¿están listos? ¡Corre tiempo! ¡Pastelazo! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver, a ver. Voy para allá. A ver. Ni lo saques, ni lo saques, ni lo saques. Ni lo saques. Sí, es que para el betún necesitan mucho. Les tiene que quedar un betún muy blanco primero. Es bien importante el sabor del betún porque se va a quemar esto. Sí, otras veces se ha quedado sin sabor, sin los dulcecitos. Tiene que quedar muy dulce. Muy bien. Ya está tomando el... Pero se va a quemar el bowl de la batidora para hacer la pedida del pastel. Muy bien, porque estos panes están un poco más grandes, entonces se van a ayudar para darle a esa altura con más panes. Muy bien. A ver cómo lo logran. ¿Qué tan bueno es para la cocina preciosa? Para la cocina sí, para la remostaría muy pala. Bueno, oye, dice que manzó a buscar. Pero le vamos a echar ganas. Pero mira qué belleza horneó. Nada más semejante, bizcocho. Ahora vamos a ver. Ay, qué avanzado. Te voy a decir una cosa. Sin miedo. Siéntete orgullosa, mi Adri, porque mi queridísimo Paul es de los más rápidos del oeste. ¿Nesto lo has visto? Sí, sí lo he visto. Pero no en todo. ¿Qué tan buena eres? No en todo. ¿También? ¿También? Ah, también. ¿Quién era así? Fíjate que yo siempre hacía pastelitos así, siempre era de costes y él era el mejor que se lo ponía todo. Gracias. No, pero es que le gustaba, siempre lo que sea le gustaba, le encantaba. El mejor que si los propietos. Era delicioso. Sí. Ya veremos qué vamos a hacer con semejante cantidad de pasteles. A ver si le dan la altura, ¿eh? Sí. Muy bien. Ah, bueno, pues sí, a lo mejor no estás haciendo otra capita. Vamos a picarlo en pedacitos más pequeños. A ver si le vamos a que trabajen nuestros chefs. Sí, que trabajen duro. Está bastante difícil, la verdad. Pues, punto cinco, o sea, está medio, 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 medio fácil. Sí, sí, se organizan en el equipo va a ser muy veloz. Muy bien, bueno, pues más adelante vamos a ver cómo van nuestros equipos. Y mientras tanto continuamos porque, híjole, Manu, estoy viendo que eres buenísimo para decorar, mi querido César. Sí, sobre todo. Ve, nada más, toda esta decoración la he hecho, César. Te lo digo en serio. No, 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 no. Esta decoración de aquí. El burro estuvo meneando ahí el merengue. Se me da el rosado ahí. Muy buen color. Vámonos ahora acá con estas hermosuras. ¿Cómo va, precioso? Muy bien, muy bien. Ya tenemos muchas cosas preparadas acá, pero estamos en el área para mostrar. ¿Qué? Todo secreto aquí atrás. Traen aquí ya también gran parte de la decoración. Ahí vamos. Oye, que hacen dos citas muy bien. ¿Verdad? Qué orgullo, o sea, vámonos ahora con Paul, con Adi, cuéntenos. Muy bien. Muy bien, va, y la primera capa que es la base. Guau, muy bien, qué inteligente. Y ahora tienen que ponerle todo el resto de los colores, el color rosita oscuro y el más claro. O sea, se va degradando. Se va degradando, sí. Muy bien. Va a quedar muy bien. Pues de verdad que esto está quedando precioso. Aquí me preocupa que se le secó el chocolate. Sí, ahorita voy a tener que ponerle un poquito más allá. Ponle otra capa. Sí, la decoración. Exacto. Muy bien, bueno, pues más adelante regresamos al pastelazo. Qué bárbaro. Es increíble cómo de unos minutos a otros cambia por completo el panorama. Sí, y aparte se están ayudando los equipos. Es una belleza ver trabajo en equipo, aunque es una competencia. Así es. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo sienten, muchachos? Muy bien, bien. Ya estamos a punto de... Muy bien. De un chocolate. De un chocolate de terminar. Me gustan los colores degradados. Llegaron. Ellos tienen como una degradación. Aquí está más definido. Qué padre está. No, bueno, aquí hay mano. Mano de mamá. Claro. La mejor mano. Ahora nos vamos acá con Burri, con César. Híjole, esta parte de que se escurre es complicada, ¿cierto, Oche? Sí, sí, aquí ya se pasaron un poquito, pero llegan al punto y recuerden que el sabor es esa combinación con el sabor del chocolate, queda bueno. Y donde termina la gotita, digamos, de que se está escurriendo, tiene un detalle, ya sea un corazón, una grajea, ¿cierto? Sí, la perlita se está escurriendo, ¿cierto? Sí, las perlitas de... Oh, muy bien. Oye, a mí el burro... Que este sea nuestro frente, ¿ok? Exacto. Tienen que elegir cuál es el más lindo para hacer el frente. Muchísimas gracias, compañía. Estoy muy orgullosa de todos ustedes. Y ahora sí, los últimos segundos del pastelazo. Aquí está la cuenta regresiva. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Cerro al tiempo! Ya están, bueno, impecables las mesas limpias, todos se ven hasta más guapos, muchachos. Aquí está el resultado, de verdad, que muy buen trabajo hicieron. Muy buen trabajo, esto va a estar muy reñido, muy reñido. Está muy reñido, en unos momentos sabremos quién lo hizo mejor. Llegó el momento, la hora cuchi-cuchi, el momento de la verdad. Vamos a saber quién gana este pastel de oro de 25 kilates. Por favor, chef, ya los probaste, ya los viste, ya los compraste. Ya, así que bueno, me ponen un aprieto, hay mamás aquí, lo siento, mamás. Pero bueno, por sabor y presentación y porque usaron el chocolate en su debida forma, el equipo ganador, es el número, es el color blanco, perdón. Hablábamos en especial esta ocasión el gran trabajo que hicieron, de verdad, todos los equipos. Pero a ver, ¿quién merece el pastelazo? ¡Azul! Bueno, y ahora el equipo que merece el pastelazo, yo creo que porque se fueron un poquito de la línea, es el equipo azul. Bueno, ¿y quién se va a aventar por el que deben el pastelazo? Yo, ¿cómo voy a dejar a mi mamá? ¡Nunca! Es día de las madres, yo me voy a poner en su lugar. ¡Eso es un hombre! ¡Eso es un caballero, si no, mi trapa. ¡Eso es de las madres, yo me voy a poner en su lugar! ¡Vamos, burrón! ¡Burrito, hermano, ya eres la linda! ¡A que vea a mi sobrina que yo... Ok, y la cuenta regresiva, este, vamos allá, ahora sí. ¡Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro! Alguien está muy feliz de que le toquen el pastelazo al burro. Burro, dile gracias por salvar a mamá, dile gracias. ¡Dame un beso! ¡Ay, Dios, burro! ¡No, no, no, no! Oigan, el tuyo y el papá, la verdad los felicitamos. ¡Ese pastel se lo pueden llevar a casa para compartirlo con la mamá!